Bienvenidos a un episodio de la Liga Vasco Catalana Y vamos a continuar Estamos hoy en el cuarto episodio, si no me equivoco, de esta serie Y bueno, pues terminamos la primera vuelta En el episodio anterior, hoy continuaremos Y poco más, la verdad es que Bueno, tiene pinta de que vamos a acabar segundos No hay nada sucedido, acaba de empezar esto Llevamos una vuelta de 4, un 25% de la Liga Pero no veo Ningún equipo que nos pueda hacer competencia En ese segundo puesto Y tampoco veo que podamos alcanzar al Barça Así que creo que nuestra posición va a ser La que tenemos ahora mismo, segundos Toda la temporada, intentaremos Acabar más arriba, pero es muy difícil Bueno, vemos que La primera vuelta acabó con 9 partidos En los que ganamos 8, 9 partidos Y ganamos 8, solo perdimos contra el Barça Que es lo normal Pero el Barça se ha debilitado Hay otros equipos que se han debilitado también de la Liga El Athletic, por ejemplo, que debería estar tercero Y que está por debajo del sexto Está por debajo del Girona, equipo de segunda división En la habilidad real En fin Se ha debilitado el Athletic Creo que algún equipo más se ha debilitado Se ha debilitado el Barça también Pero sigue estando arriba Vamos contra el Zaragoza Vale 3 es el primer partido que tenemos en el día de hoy Y sin más Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle con nuestro once titular Hoy vamos a jugar contra el Girona Porque hay una semana que tenemos doble partido Y de ahí será cuando juguemos Zaragoza, la sociedad Vamos a poner partido fuera de casa En la Roma-Areda 0-2 Sollar, Zabal y Januzay Que nos dan los goles Nos dan la victoria Y el Athletic gana el Girona Quizás con eso sube al menos a la sexta posición Pues sí Sube a la sexta posición No más A 10 nos quedamos de Aves y Eibar Joder Y español, perdón De esos tres equipos Y llevamos siete victorias consecutivas Hay un problema Hoy nos vamos a enfrentar al Barça Esa racha Esa racha va a llegar un momento Va a llegar a un punto en el que Se va a parar Se va a parar por razones más que obvias Pero mientras llegue ese momento Disfrutemos Disfrutemos el momento, ¿vale? Disfrutemos el recorrido Hacia ese partido contra el Barça Bien Tenemos ahora partido contra Bueno, no sé Contra otro equipo de la Liga La verdad Actualización del Ojeador Eso me interesa Aparte De hecho, creo que me he comido No sé si me he llegado a comer en un entrenamiento Creo que no me lo he llegado a comer Vale Había parón de selecciones Supongo Cuando me ha parado tanto tiempo Imagino que es por eso Sí, estamos en octubre Sí, sí Parón de selecciones seguro Que por cierto Tengo una oferta de Camerún No sé si esto lo he llegado a ver Una oferta de la selección De la selección de Camerún Muy random Muy, muy random Vamos a fichar jugadores aquí Para afiliar Noruegos Venga, Noruegos Para adelante No tiene más potencial Venga, este también dentro Este también Este también Y estos dos De momento este va a ir fuera Y este con 79 Lo voy a dejar ahí Pero no me convence demasiado Bien Eso es lo que nos han dejado los informes Partido contra Libra Uno de esos equipos que nos persiguen Junto a Atleti Junto a A la Bess y al Español Y derbi vasco además A ver Dentro de esta liga Es que casi todos los partidos son derbis No, hay muchos derbis en esta liga Pero Pero esto es uno de Eso no Es uno de los que tenemos Realmente digo que hay muchos derbis Hay tres derbis Para nosotros En otra vez de Tigge, Ibar Y a la Bess Y este es uno de ellos Vale, ¿crees que el equipo Mantendrá la racha? Sí Teniendo en cuenta la posición Esperáis acercaros al primer puesto Si te digo la verdad No Yo tengo que decir que sí Para que el equipo esté motivado Pero no No, no veo posibilidad De acercamiento al primer puesto Sinceramente Más que nada porque A ver, depende Sí, realmente depende de nosotros Podemos ganar la liga todavía Dependiendo de nosotros mismos Pero es que Supone ganar al Barça Al menos dos partidos De tres que quedan Es difícil Es difícil Es realmente difícil Bueno, Real Sociedad de Ibar Realmente yo creo que No Realmente ganando un partido al Barça Si tenemos mejor diferencia de goles Empatamos los otros dos Pero Eso es una locura Que nos va a cumplir La Sociedad de Ibar Jugamos en Noeta En el Real Es seguro Sarena Creo que es, ¿no? No, no sé 5-1 5-1 Diego Llorente Doblete de Martín De Garo De Garo De Portu Otro de Mike Lojarzaba El 5-1 Por allá No ha marcado para el Ibar Creo que también marcó En el anterior partido Que tuvimos contra el Ibar Y seguimos manteniendo La distancia de 10 Con el Alavés Pero hemos aumentado a 13 Con Español y Ibar Y el Athletic Bueno, pues también está a 13 No sé a cuántos estaba antes Supongo que estaba a 13 O a 12 O... No A menos no podía estar Sí, claro A menos no podía estar Así que... No, estaba como mínimo a 13 Necesito tener más minutos Alex Ramiro 79 de media ¿Yo no te he puesto el titular? Sí ¿Este tío es tonto? El cambio de portero Igual no lo había visto Pero Ramiro tiene ya 79 Lo he puesto el titular Y me está diciendo Ahora que quiere más minutos ¿Eres tonto? La pregunta es seria La pregunta es seria Llevamos dos partidos hoy Y los dos los ha jugado Ramiro La pregunta es seria ¿Eres tonto? Bueno, eso no es pregunta No, no, no Eres tonto Eres muy tonto Vamos a ver Que estás jugando de titular ¿Y qué me estás contando ahora? Pues he jugado Todos los últimos partidos A ver, a ver, a ver Hay preguntas Del futuro de Ramiro ¿Pero qué me... Estoy flipando ¿Pero qué preguntas Del futuro de Ramiro? ¿Qué estás preguntando? Si estás de titular Como ya Al parecer Lo he puesto transferible Sí, seguramente Vamos a ver Si el Girona Vamos a ver cuánto paga el Girona Que se lo quiera llevar ¿Ya nos hay? Que sí, que quiere jugar Pues no, no va a ser el... No es el momento No es el momento Porque tenemos Derby Vasco Debería dejar de hacer La broma de los Derby Vasco No, pero a ver No estoy mintiendo Hemos tenido Derby Vasco antes Tenemos Derby Vasco ahora Este quizá un poco más difícil O no Porque ahora mismo Están igualados en la clasificación A Celtic y Aibar Y el Celtic Se ha debilitado bastante ¿Esperáis acercaros al primer puesto? A ver Antes he dicho que sí Sabiendo que no Vuelvo a decir que sí Sabiendo que no Pero bueno Hay que tener motivado al equipo Partido contra el Atleti Jugamos en San Marais San Marais Derby Vasco Derby Vasco gordo Derby Vasco de final De la Copa del Rey Este año Atleti y Real Sociedad Vamos a por ello Contra los Atleti Hay que decir debilitado 1-3 Ganamos Es que ya lo veis ahí Es que... Es que qué Atleti que es ese No tiene a Munei No tiene a Iñaki Williams Ya solo con esos dos Ya están perdiendo muchísimo Pero tampoco tiene a Geray en defensa ¿Y a quién más había perdido? Habían perdido bastantes jugadores Raúl García No sé si tiene No lo veo por ahí A Raúl García tampoco Porque el 14 No, el 14 es Dani García Muy debilitado El Atleti Bueno, Odegaard, Portu Y Oyarzabal Goleadores en este partido Que ganamos por 1-3 El Barça Vuelve a ganar No me extraña Y Oyarzabal Comparte Pichichi con Messi Sorprendente Bastante sorprendente La verdad Pero ahí está Ahí está Miquel Oyarzabal Aquí tenemos chat de jugadores ¿Qué pasa? Que no ha jugado Bueno Ya jugarás Bueno A ver, sí, sí jugará Bueno Pues no, pues estoy mirando el potencial de Januzai Y tiene de potencial La media que ahora mismo tiene Portu Así que No tendría por qué ser titular nunca No No, no tendría por qué Para nada Bueno Partida contra Girona Vale Partida contra Girona Esta es la semana que decía que Teníamos dos partidos Este un martes contra Girona Y el sábado el partido normal del fin de semana Que tendremos contra el Barça Y por aquí también asoma ya La EA Sports Cup La Copa EA Deportes Ojo la Copa EA Deportes Porque me gustaría ganarla Me gustaría ganar la Copa EA Deportes Puede ser increíble esto En ronda 1 ha jugado Vesca Español Zaragoza-Barça Esto se decide Supongo que esto se decide Por la clasificación del año anterior Entonces si yo el Barça lo he cambiado Por un equipo Que la temporada anterior Que haya quedado abajo Pues es por eso que el Barça Tiene que jugar esta ronda 1 Si fuese por potencial actual Desde los 10 equipos que hay en la liga Pues tendría que haber sido Vesca, Zaragoza, Girona Y diría que Osasuna Creo que Osasuna también está ahí Por la parte baja Pero bueno Se han enfrentado el Espanyol y el Barça Y han pasado de una Así que tampoco Quedan los 8 equipos más fuertes Han caído 2 de los 3 equipos de segunda Vale Pues eso queda ahí En esa compañía de deportes A la que llegaremos A su debido momento Y ahora tenemos un partido Contra Girona Que vamos a jugar Vamos a jugar contra Girona Vamos a jugar con el equipo suplente Esta vez sí Por necesidad La otra vez creo que No, la otra vez fue Porque me apetecía Que los suplentes jugasen Para que se caigasen un poco Y Sin más Vamos con los suplentes A enfrentarnos a Girona En casa Y a ganar A sus 3 puntos Y a seguir manteniendo Manteniéndonos A 3 el Barça Que podrán ser 6 Después del partido Pero bueno De momento 3 Estamos en el Real Seguro es Stadium No es Arena Que he dicho yo antes Vale, da igual El estadio La Real Sociedad Tío Anoeta Anoeta De verdad No me pongáis nombres comerciales Por favor Anoeta Vamos a enfrentarnos Al Girona Equipo que está A la parte baja De la tabla Y Joder Cómo empieza Estuani Y vamos a seguir Manteniéndonos A 3 el Barça Pues La ha tenido el Girona Nada más empezar Gol de Girona Ha aguantado bien Malgo Estuani Se ha dejado San Mousaif La ha reventado Y me ha abrigado El Girona Está haciendo el Girona Yo creo un partido Por encima de sus posibilidades Ojo que llega Isaac Ojo que llega Isaac Y hace penalti Eso penalti Y no sé si roja Puede que no le saque No le saque la tarjeta Una cosa Es que no le saque roja Y otro que no le saque Ni tarjeta No me toca los huevos Eso por lo menos es amarilla Eso por lo menos es amarilla Eso Y Y discutiendo la roja Discutiendo la roja Porque realmente Si hubiese controlado el balón Tenía poco ángulo Pero estaba solo Era amarilla Y puede que roja Y no le ha sacado Ni tarjeta Penalti bastante claro De riesgo Y gol de Alexander Isaac Empate a uno Otro balón a la espalda Isaac Ojo que va a llegar Que va a llegar el defensa Que va a llegar el defensa Y bueno Centro de Januzay Que va a entrar Barrenechea En el segundo palo Y va a marcar El 2 a 1 Firmamos Cerramos La remontada Antes incluso Acabar la primera parte Increíble Como lo hemos conseguido Tío Dos balones al espacio Ha sido dos balones al espacio Porque este viene De segunda jugada De un córner Y Barrenechea Que ha estado ahí Bastante fino Ha estado bastante fino Januzay Que la ha liado Quería poner el centro Con la derecha Ha puesto centro Con la izquierda Y ha hecho Pues oportunidad perdida Y no Ha salido bien Con suerte Pero ha salido bien Pues 2 a 1 Vamos a cerrar esta primera parte En la que Chirona Ha hecho un partido tremendo Pero cuando digo tremendo Digo que es uno De los partidos Más difíciles Que he jugado En los últimos 3 meses Diría Top 3 De partidos más difíciles Que he jugado En los últimos 2-3 meses Con esta nueva dificultad Desde que está la nueva dificultad No sé cuánto tiempo lleva Pero desde que está la nueva dificultad Son 3 partidos más difíciles Que he tenido que jugar Girona Ha dominado durante Trampos del partido Ha tenido ocasión De marcar un gol Ha marcado otro Y ojo Porque defensivamente También ha estado muy fino 95% de precisión De pases El Girona 58 de posesión En la primera parte Es lo que estoy diciendo El Girona me ha dominado La primera parte Y no sé Hemos conseguido remontar Ahí un poco Con suerte Vamos a ver Cómo se desarrolla La segunda Pero si tengo que Tocar balón atrás Amigos Voy a tocar balón atrás Qué buen pase Saparenko Para Yanuzay Yanuzay Están fuera de juego Isaac, ¿no? Están fuera de juego Isaac, tío Están fuera de juego Estaba esperando a ver si salía De fuera de juego Pero es que no ha salido De fuera de juego Tendría que haber tirado Pero no sé Estaba esperando que saliese La que me ha liado Es Tuani No ha marcado No sé por qué No puede ser, tío No puede ser No puede ser Qué penalti me pitas, tío Qué penalti me pitas Lenormand Qué penalti me pitas Muy bien He ido a No sé si ha sido penalti Si es que no hay nada que decir Ha sido penalti Hoy es el día de los penaltis Hostias, venga Tira lo más rápido, ¿sabes? Me he pañado la escuadra Espada de Girona Maravilloso Borrón Echea Isaac 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 es Es el líder De este equipo Isaac Isaac es Es todo Es el killer No sé si ha marcado mal Vale, la verdad Sé que ha marcado este No sé si ha marcado mal La verdad Pero bueno 3 a 2 3 a 2 Isaac es el segundo Que mete 4 goles en liga No sé si es el segundo Que mete Pero ese que Isaac No sé No sé que nos ha dado Porque Girona está haciendo un partido Que no sé que nos ha dado Estamos en el tiempo de descuento No me fío un pelo del Girona Es que no me fío nada No me fío nada Es que mirad Cómo se dan la vuelta, tío Cómo aguantan el balón Se va el tiempo Se va el tiempo Se va el tiempo Se va el tiempo Pinta 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 Por favor No esperaba yo esto No esperaba yo esto Y en esta serie ¿Por qué en esta serie Se complica tanto? ¿Por qué Girona ha hecho este partido? Si no recuerdo mal El último partido que jugamos Fue contra Huesca Y Huesca recuerdo que también nos jugó bien A ver recuerdo que hizo un gran partido En esta serie Los partidos complicados Deberían ser contra Farsa Y los partidos complicados Están siendo contra Huesca Contra Girona Y contra Zaragoza Cuando juegue Vaya partidito que me ha hecho Girona Tío Es que empiezan los jugadores A aguantar balón Tío Y es que no los puedo parar, tío Es que me la lían Me la lían muchísimo Porque mirad aquí Ha estado apuntado a marcar En el 2-7 El partido creo que era Ha salvado Ha salvado Moyad Pero es que después ha marcado Samusay Muy bien aguantando Estuani Y aquí Y aquí ha sido No, no vamos a ver La jugada repetida Pero vamos Que era una acción peligrosa Realmente si no era penalti Era algo peligroso Aquí tengo que decir Que me he equivocado Ha filtrao un muy buen pase Saparenko Tendría que haber finalizado Con Janusay Pero estaba esperando Que Isaac saliese fuera de juego Pero no ha salido No ha salido En fin Estadísticas finales No hemos visto Al descalzo 58 de posesión Acaba con Girona con 59 Y ha bajado un poco La precisión de pases Evidentemente Era imposible mantenerla En el 95 Pero se ha quedado en el 93 Que es que no es que sea poco Y es que me ha tirado Doble de veces el Girona Es que el Girona Ha tirado doble de veces Con nosotros Y una más a puerta Partido para Para no sé Para pensar un poco Para pensar un poco Lo que estamos haciendo Porque vaya partidito Vaya partidito Que hemos tenido Y vaya equipo Que soy Girona Normal que estuviese Por encima de Atleti Es que completamente normal Oye que igual Después juego contra Atleti Y también me cuesta la misma vida No lo sé Es que en esta serie Nos está costando Nos está costando mucho Ganar partidos No sé por qué Bueno Éxitos a largo plazo El gol del tiempo En los últimos 5 minutos A ver Si nos ponemos así También ha marcado Girona De penalti En los últimos 5 minutos Y también he marcado yo En el descuento De la primera parte Bueno Drama está al final Isaac le da la victoria A la verdad De la sociedad Eh sí Y gracias Y gracias Isaac Bueno pues el gol se ha ganado Para variar Y sigue siendo líder Con 3 puntos más Las cosas no es que hayan cambiado mucho La verdad Vaya Muñoz que sube 75 de media Vale eso me gusta Me gusta El equipo suplente Bueno pues le falta un poco de calidad Creo Le falta un poco de calidad En el equipo suplente Pero bueno Es que ya no sé Si es falta de calidad Es que Girona ha jugado muy bien Es que es una realidad Es que no os estoy mintiendo No os estoy mintiendo Para nada Y el Girona se quiere llevar a Mollard Mira pues os voy a vender a Mollard Es que ni os voy a negociar nada 3.750.000 Os acepto La mitad entre 3.3.5 y 4 Os acepto Y oye se vais a Mollard Porque es que Si Que le vaya bien al Girona Y riesgo no No ha salvado ningún riesgo realmente Que al menos que yo recuerde Y además en el penalti Que le ha hecho Y se ha fallado claramente La salida ¿Cómo estáis gestionando El cansancio? Pues lo estamos gestionando Que antes ha jugado a los suplentes Y que nos ha costado La vida de una vez Girona La última vez que os enfrentasteis Al Barcelona Ganaron dos horas En un encuentro A plas Sonia Apasionante ¿Tenéis que pasar De conseguir la victoria esta vez? Se van a enterar Mira la moral está muy alta Voy a decir Lo que yo diría No tropezaremos dos veces Con la misma vibra No voy a decir esto Porque es probable que sí Se van a enterar Lo voy a decir Seamos realistas Va a ser complicado Seamos realistas Seamos realistas Vamos a ser realistas Ya la moral estaba altísima Ya no vamos a conseguir subirla más Y siendo realistas La situación es esta Ahora mismo el equipo está Con la moral a tope Si hay un momento Para ganar al Barça Es este Erectando Y además dando un golpe a autoridad Porque ganar este partido Significaría colocarnos líderes En Liga Y empezar a pensar En que Podemos ganar Un empate Dejaría cosas abiertas Oye Un empate Dejaría opciones abiertas A ganar la Liga Y por supuesto Una derrota Sentencia a la Liga Una derrota Sentencia a la Liga Porque El Barça va a ganar Todos los partidos que quedan Y yo tendría que ganar Todos los partidos que quedan Y además ganar Los otros dos partidos Que me quedan contra el Barça Entonces De aquí pueden salir Dos conclusiones positivas Y una negativa El empate Es positivo El empate puede ser positivo Porque deja opciones abiertas La victoria Evidentemente es positiva Porque Nos colocaríamos con líderes Y la derrota Nos deja sin Liga Y sin prácticamente Ningún objetivo de aquí al final Siento sincero Ningún objetivo de aquí al final Porque no veo a ningún equipo Quitándome el segundo puesto Vamos a la sociedad NK No Partido que puede decidir Muchas cosas Y que las recibe Y que las recibe A ver Esto era lo normal Que nadie se vaya a sorprender Esto era lo normal Messi, Griezmann y Firpo Ha marcado Junior Firpo Ha marcado Junior Firpo Muy bien Eh Que además se ha lesionado después Para nuestro equipo Ha marcado Odegaard Y con este 3-1 El Barça acaba de sentenciar la Liga Quedamos a 6 Y con 13 ya de ventaja Con el tercero Que creo que es lo mismo Que teníamos antes La Liga Si tiene una lucha Está completamente decidida No tenemos opción de ganarla Y nuestro objetivo de aquí al final Es ganar la Copa de Deportes ¿Por qué tenemos opciones De ganar la Copa? Eh Bueno Vamos a tener opciones De ganar la Copa Mejor dicho Si llegamos a la final Y no nos encontramos al Barça antes Básicamente Si no nos encontramos al Barça Antes de la final Tenemos opciones De ganar La Copa de Deportes Porque a la final La juego Y jugando Pues voy a tener Más probabilidades De ganar que simulando Simulando no voy a tener Ninguna posibilidad De ganar al Barça Si el Barça nos toca En alguna eliminatoria De la Copa Estamos fuera de la Copa Si el Barça No lo vamos a la Copa Hasta la final Tendremos posibilidades De ganar la Copa Eso es ahora mismo La temporada La temporada Ahora mismo Se resume en eso Porque en la Liga Igual pintamos Algún partido Es que tenemos ya 13 puntos de ventaja Es que 13 puntos Es que bastante Vale No estamos hablando De una ventaja corta Es que 13 puntos Es Es algo muy Muy difícil de remontar Muy mal Tenemos que hacerlo Para que nos remonten 13 puntos Es que es imposible Que nos remonten 13 puntos Entonces Bueno Pues La temporada Se resume ahora mismo En eso En la Copa El sueño Del resto de la temporada Estamos en noviembre Y el objetivo Del resto de la temporada Es ganar la Copa Que por cierto Si no me equivoco Viene después de este partido Contra los Osos Una en casa 5-1 5-1 5-1 Y a Carrer Diego Llorente William José Ollarzaoli Un doble de Cristian Porto Es Porto Bien Pues 5-1 Goleamos 3 puntitos más Y cuartos al final A ver Las probabilidades Son las que son El Barça va a pasar Tenedlo clarísimo Y si nosotros pasamos Vamos a tener 3 opciones El Barça Va a ser Un 33% Y el otro 66,66 Periódico puro Por ciento Va a ser Pues Los otros equipos Que quedan Eibar Español O que quedarían Eibar Español O Asuna O A la vez Dependiendo de lo que pase Tampoco es tan difícil Que no nos toque el Barça Hay un tercio de posibilidades De que nos toque el Barça Y dos tercios De que no Esto estoy hablando siempre En el caso de que pasemos Que todavía no ha pasado Hay que eliminar Al Atleti Pero en caso de pasar Bueno pues La situación es esa En caso de pasar La situación es esa Y estoy mirando Aquí vamos a entrenar Voy a entrenar Barra Nechea creo Sé que Barra Nechea Está lejos de De subir a 80 Y de hecho Es un jugador Que no voy a usar De titular Para que no vamos a engañar Pero lo voy a Lo voy a entrenar Lo voy a entrenar Porque tiene 71 Tiene muy poca media Aunque claro Si nos vamos a los centrales Suplentes Pues tiene 73 Y si nos vamos a los centrocampistas Suplentes Tiene 73 también Bueno vamos a subir A Barra Nechea Hasta 73 por lo menos Vale Copa de Deportes Contra Atleti Club Podríamos dejarlo Para el siguiente episodio Pero no Lo vamos a ver hoy Moya vendido Vale Moya será Al Girona Me parece correcto Sí Me parece correcto No voy a decir Que me vaya a hacer club Que nos vayamos a hacer club Amigos El Girona Y la Real Sociedad Pero De momento No tenemos por qué Llevarnos mal Y Y a mí me ha gustado Como me ha jugado El Girona Y el Girona Es un equipo Que me ha dado problemas Bastante problemas Y hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo en cuenta Porque tiene mucho mérito Porque si esos problemas Me los da A la vez O me los da Osasuna Oye Al fin y al cabo Son equipos que En la vida real Están en primera división Pero Pero Girona Está en segunda Y estando en segunda Ha dado problemas Bueno tenemos Rueda de prensa Tenemos Derby Vasco De nuevo Otro Derby Vasco En Copa Y bueno pues Lo dicho Lo que hemos comentado En el partido de liga Es un Atleti muy debilitado Y que No debería darnos Muchos problemas Siendo sincero Por cierto Hemos perdido la racha De victorias Si no se encuentra La hemos dejado Si en 8 o 9 Por ahí andaría Pero Pero que esto Va a pasar en cada vuelta Vamos a Tener una racha de victorias Hasta que nos encontremos Por tercera vez al Barça Pero antes del Barça Antes de rachas Antes de nada El Derby Vasco Lo ponía ahí Real Sociedad Atleti Club En una Copa A partido único 3 a 1 Estaremos en las semifinales Y Y lo más importante Todos sabemos que es lo más importante Es que no nos toque el Barça Montiel ha marcado un gol Y alzaba A este doblete 3 a 1 Hemos ganado Y ahora Por favor Por favor Por favor No hay rival todavía Ha pasado el Español Que ha eliminado el Eibar Ha pasado el Alavés Que ha eliminado a Osasuna Y evidentemente ha pasado el Barça Es decir Tenemos Dos equipos catalanes Y dos vascos En semifinales Barça-Español Alavés De la sociedad Dos catalanes Y dos vascos Pues lo suyo sería Unirnos No, 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 no 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 No, porque si nos unimos Puede ser que me toque el Barça No, lo suyo sería Que los vascos se enfrenten por un lado Y los catalanes por otro Así nos aseguraríamos No encontrarnos al Barça en semifinales Vale Me gustaría ver El rival Supongo que se avanzó algunos días Tendremos algo, ¿no? Alguna noticia Los partidos están ya jugados Tampoco Tampoco se lo tienen que pesar mucho, ¿no? Para Para ponernos el rival Esto me voy a meter desde el calendario Me voy a meter desde el calendario Desde el calendario Oye, tío Me estás fascinando No, en serio Me estás fascinando Si ya se han jugado los cuatro partidos Tío, ¿qué esperas? ¿A qué esperas el juego? Para darme el rival, tío Bueno, quedan dos días Para llegar al partido del español Vamos a llegar al partido del español A ver qué pasa Ya nos dais siete días fuera Supongo que con la selección se ha lesionado No vamos a ver el partido del español Pero voy a llegar hasta ese día Para... Pues no sé Para ver si ocurre algo Sé que Ramiro tiene 80 Pero es que me he pasado de quitarlo Me he pasado de quitarlo, tío Quiero llegar al partido del español Y quiero ver si tenemos ya rival en Copa O qué Me ha llegado un mensaje de cambio en el calendario Así que esto me está sonando Que no hay nada Bueno, pues nada Bueno, no sé Están los partidos de cuarto de final Jugados Pero no está hecho el sorteo No sé cuándo van a hacer el sorteo Cuánto ha pasado ya Ha pasado una semana Desde que se... Más de una semana Desde que se jugaron los partidos Y todavía no tengo rival de semifinales En fin No lo sé Lo veremos en el siguiente episodio Que nos tocan semifinales Veremos si es el Barça Si no es el Barça Tendremos bastantes posibilidades De llegar al final Y por tanto Bastantes posibilidades De ganar el título Si es el Barça Pues el objetivo de que al final de temporada Será Será mejorar el equipo No se me ocurre otro En fin Vamos a dejar esto por aquí Espero Que os haya gustado este episodio No sabéis que sea así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós